¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos al filo de la medianoche de este ya viernes 12 de enero de 2024. En repetidas ocasiones yo les he pedido que se hicieran mecenas en nuestro canal de Patreon porque a cambio de esos 5 euros mensuales que los mecenas aportan a nuestro canal nosotros les damos vídeos más que interesantes, muy interesantes muchas veces vídeos que no podemos publicar en YouTube por la censura ni en YouTube ni en otra red social que no sea ahí, por la YouTube la censura que nos aplica. Eso es para los que puedan aportar 5 euros al mes. Pero por otra parte ustedes se pueden hacer miembro de este canal, del canal al límite verán ustedes en la descripción de este vídeo, como por 99 céntimos ustedes se pueden hacer miembro de este canal y de esta forma hay que darnos una mano a 99 céntimos al mes, echarnos una mano. Nosotros estamos tratando de hacer posible la crítica a todo lo que viene ocurriendo con la política en España y en Canarias, en este caso en este canal, en España en general y yo diría que en todo Occidente. respecto de las políticas del gobierno de Pedro Sánchez, respecto de las políticas de la Unión Europea respecto de la Agenda 2030, de lo que está pasando en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda y es una forma de darnos una mano porque la publicidad institucional como podrán ver cuando ustedes visiten nuestro periódico digital es lo mínimo que se despacha. Bueno, es una forma de darnos una mano y si a ustedes les apetece y les gusta lo que aquí ofrecemos pues muchas gracias por hacerse misma o mecenas. Dicho esto vamos con este resumen del día de hoy Yolanda Díaz que salió muy tocada el pasado miércoles desde la sesión del Congreso de los Diputados que se celebró en el Senado en donde el decreto en el que ella había puesto todas sus esperanzas fue tumbada por Podemos repito, ha salido muy tocada y entonces trata de ¿de qué? Pues de llamar la atención o de implantar su voluntad respecto de lo que puede ocurrir o no con las políticas del gobierno y de esta forma hoy sin el acuerdo con la patronal es decir, con los empresarios solo un acuerdo con los sindicatos como había amenazado el mendrugo de secretario de Estado que tiene que es un talibán pues ha dicho que el salario mínimo va a subir un 5% desde el 1 de enero de este año El no llegar a un acuerdo con los empresarios tiene su problema ¿verdad? porque ¿quién crea aquí? ¿quién crea empleo? Hay dos formas de crear empleo en España Uno es el empleo público pero que se nutre fundamentalmente de lo que crea el empleo privado si no hay empresas en el ámbito privado si no se genera trabajo en el ámbito privado lo que es público decaerá porque simplemente no hay ingresos para poder pagar esas nóminas y esos servicios públicos Dicho esto si le subes el salario mínimo a los empresarios le impones ese salario mínimo a los empresarios lo que puede pasar es que se cree menos empleo se crea menos empleo y entonces más paro España es líder en el paro en este momento en toda Europa Por otra parte tenemos el gran problema de la inmigración en toda España que afortunadamente fíjense lo que le digo afortunadamente esa supuesta cesión que es inconstitucional de todo lo relacionado con la inmigración a la Generalidad de Cataluña repito eso no se puede hacer salvo que el talibán presidente del constitucional conde compido se empeñen a hacerlo de forma ilegal y entonces ya veremos qué pasa cuando todo el mundo incumpla la ley esa cesión de inmigración a la Generalidad que repito no se va a poder llevar a cabo ha puesto encima de la mesa el gran problema que tiene España en inmigración mucha gente está incluso los supuestos periódicos de centro derecha los medios de comunicación de centro derecha ya están hablando de que Junts es un partido xenófobo igual que a vos dicen porque vinculan la delincuencia con la inmigración yo digo exactamente lo mismo vinculo delincuencia con la inmigración sobre todo la inmigración magrebí xenófobo a mí me da exactamente lo mismo que un votarate del partido popular del partido salista de sumar o de cualquier medio de comunicación diga eso es xenófobio esa es la pura realidad yo tengo aquí que no podemos emitirlo en YouTube cientos y cientos y cientos de videos de videos en donde los que roban atracan agreden violan violan son inmigrantes llegados de Tehuera fundamentalmente magrebídea y claro puede ocurrir que después salga alguien como esta consejera de el gobierno navarro que se llama Begoña Alfaro que es la consejera de vivienda juventud y políticas migratorias que ante la pregunta si hay que vincular inmigración con delitos dice esto la comunidad magrebí está integrada en Navarro sí que me gustaría dejar claro que los problemas de convivencia que en un momento dado podamos ver o que trasciedan públicamente son puramente anecdóticos son puramente anecdóticos ya han visto ella dice eso y solo hay que poner en lista todo lo que ocurre en Navarra en Pamplona su capital con la inmigración ilegal pero es más a Jepito Torres que fue presidente del gobierno de Canarias que ahora es no sé lo que es porque le han dado el mando único de la inmigración aparte de haber una ministra que se ocupa de estas cosas dice que en el supuesto de Cataluña primero dice que es constitucional lo que dice el gobierno de trasladar a la generalidad lo de la inmigración no es constitucional el ministro como no Jepito Torres miente es lo habitual en el partido socialista dice que a pesar de tener todas las competencias en el supuesto que eso fuera posible en la generalidad tendría que acoger a los menas él habla por la herida abierta en Canarias tendría que acoger a los menas que se acumulan en Canarias desde el mismo momento que el gobierno central le dijera que de Canarias te vamos a mandar 10 menas para allá en Canarias hay 6.000 menas que está costando una fortuna enorme al presupuesto del gobierno de Canarias que son jovencitos y no tan jovencitos sino hombres aquí en Canarias hay menas con 40 años fíjense ustedes claro desde el punto de vista legal la mafia de los abogados que se dedican a este tipo de cosas y las ONG dicen a un tipo de 40 años di que eres menor y hasta que no se le hace la prueba forense ese es menor a pesar de que evidentemente no lo sea bueno pues tenemos 6.000 menas que cuestan un porrón de millones de euros si quisiéramos trasladar desde Canarias a Cataluña unos cuantos menas por aquello de aliviar la situación en Canarias con esas competencias la generalidad podría decir no señor no se traslada ninguno porque yo tengo la competencia y digo que no tendríamos que mantenerlos aquí en Canarias a todos al mismo tiempo la ministra de Hacienda María Jesús Montero dice que lo que se le ha cedido a Cataluña es repiclable en todas las comunidades autónomas y a ver cómo se come eso si es repiclable lo de la inmigración para todas las comunidades autónomas y todas las comunidades autónomas tuviesen el control de la inmigración estaríamos instaurando fronteras fronteras dentro de España entre comunidades españolas entre regiones españolas unas con otras y unos optarían por una política y otras por otro pero respecto de la comunidad en la que yo estoy que es Canarias si tuviéramos todas las competencias en inmigración tendríamos que empezar a comprar patrulleras para devolver cada vez que salga una patria del continente africano a su tierra de nuevo es decir sería un caos lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez el loco de Pedro Sánchez lo voy a dejar de llamar cobarde traidor golpista y psicópata para simplemente reducirlo al loco de Pedro Sánchez porque efectivamente está como una cabra está armando un lío en España que va a ser muy difícil después desenrollar ese embrollo en el que nos ha metido a todos los españoles espero que pronto salga de ahí yo sé que va a terminar mal espero que pronto salga de ahí al mismo tiempo de hacer cierto lo que dice María Jesús Montero no tendríamos ya una España tendríamos multitud de pequeños estados compitiendo todos entre todos cerrando fronteras todos entre todos y el caos ya estaría más que organizado de lo que se beneficiaría Marruecos primero y después Francia que siempre han sido enemigos naturales de España dice el presidente de Castilla y la Mancha el inefable Paje que él es de la opinión de Rajoy también que no se puede estar haciendo lo que se está haciendo pero Paje que es socialista no termina de dar el paso y reunir al conjunto de socialistas espero yo que haya todavía algunos decentes por ahí que digan vamos a echar a Pedro Sánchez de la Moncloa y lo pueden hacer claro que lo pueden hacer uno tendría que hablar con los socialistas en general y con el PP y decirle mira apóyame una moción de censura a mi Paje contra Pedro Sánchez para que siga gobernando el partido socialista estoy seguro que el PP lo apoyaría echamos a Pedro Sánchez y volvemos digamos a colocar a España en el sitio que le corresponde eso sería un milagro pero a ver los hay de modo que es posible ¿verdad? bien dicho esto en Estados Unidos tienen un problema de inmigración pues parecido al nuestro no es lo mismo porque aquí la inmigración ilegal viene con una carga emotiva de religión importante el Islam que le está haciendo un daño a Europa tremenda pero tienen un problema inmigratorio importante que le viene de Centroamérica y Sudamérica y lo que ha dicho Elon Musk de Twitter la X de Space 8 es que al hilo de este vídeo que están viendo ustedes ahora mismo como en Estados Unidos ya no son capaces de absorber la inmigración que les llega primero han cogido tiendas de campaña después han cogido polideportivos después han cogido escuelas y ahora dice Elon Musk que como ya no hay escuelas porque se están cerrando para dar cobijo a esos inmigrantes irán a por sus casas exactamente eso es lo que dice Elon Musk porque el problema de la inmigración es un problema que afecta a todas las naciones con cierta riqueza de gente que huye de países que son más ricos que a los que van después pero que tienen otra forma de vida claro cuando en toda Centroamérica y Sudamérica lo que hay allí son unos bandidos asquerosos como el presidente de Nicaragua el presidente de México el presidente de Bolivia el de Brasil el de Chile pues cuando hay esos gamberros que además están todos dentro del grupo Puebla y son comunistas y redentos la gente huye de esos países porque no hay forma de progresar a título individual porque esas ideas comunistas los cortocircuita y en ese ámbito Zeta P el que fue el ministro en España que es un bobalicón dice que en mi ley en Argentina hay que ir el grupo Puebla que son todos estos comunistas miserables junto con Zeta P hay que ir a por mi ley porque está usurpando poderes se refiere a que está tomando decisiones para arreglar Argentina que es un país inmensamente rico lo dice este asqueroso miserable y este sí golpista por lo del 11M de 2004 Zapatero cuando aquí Pedro Sánchez es el que está haciendo justamente eso que no es lo que hace mi ley aquí está yendo Sánchez a por el poder judicial está usurpando poderes en todos los ámbitos pero ahí no se meten porque le están pagando este sinvergüenza que lo es lo dice Zapatero es un sinvergüenza un tipo que no tiene vergüenza un degenerado políticamente hablando pues toma ese tipo de decisiones para aquellos que tratan de arreglar economías que siendo o teniendo la base muy sólida como es Argentina de riquezas naturales tremendas y extraordinarias se han convertido en países de quinquirado espero que mi ley consiga resucitar a Argentina por cierto hemos visto centenares de veces centenares de veces como los grupos independentistas y los filoetarras y los etarras han quemado muñecos de Rajoy de Aznar banderas han quemado fotos del rey en fin han apaleado muñecos del rey y el partido socialista no ha dicho nada pero la piñata con la figura de Pedro Sánchez el pasado día 31 a Pedro Sánchez le ha entrado tembleque y entonces dice que eso no puede ser que el partido socialista dice que eso no puede ser porque conduce a una violencia y que hacían cuando era Narra y el rey quienes eran apaleados sus muñecos en la calle nada porque son una pila de cobardes miserables asquerosas excremento puro del partido socialista bueno pues ha ordenado la fiscalía y la fiscalía ya saben de quien depende la fiscalía del loco pues la fiscalía ha decidido iniciar los trámites para acusar penalmente a los que hicieron lo de la piñata de de Pedro Sánchez es decir quien está usurpando aquí funciona Pedro Sánchez Pedro Sánchez terminará mal precisamente porque todos los dictadores de 3 al 4 como este miserable loco de la Moncloa siempre terminan mal siempre no hay forma de esquivar las maldades que está haciendo este miserable bien dicho esto España es socio de la Unión Europea España es socio de los países que conforman la OTAN hoy la ministra Roble la ministra de defensa ha vuelto a decirle que no a las misiones de ya de combate hay que decir que se están llevando en el Mar Rojo para parar a los hutíes a los yemeníes y a los iraníes que están imposibilitando el tráfico normal de los buques que vienen de Oriente y que tienen que cruzar por Mar Rojo tienen que cruzar el canal de Sue y no lo dejan llegar allí entonces España ha dicho que no que España ya está en 17 misiones por ahí por el mundo y que no va a participar ni de la misión europea para ir contra esos piratas ni de la misión de Estados Unidos para ir contra esos piratas ¿qué ocurre con eso? que tiene consecuencias que tiene consecuencias uno puede decir hombre España hace bien en no meterse en ninguna guerra en estos momentos pero mira salte entonces no sea socio de tu socio porque si tú a tus socios los traicionas estás en ese club en donde están tus socios ellos te van a meter el dedo en el ojo y Estados Unidos ya lo ha hecho con España en multitud de ocasiones o hay que recordar algunas cosas hay que recordarlas no no creo que haga falta ¿verdad? Estados Unidos tiene un arma en su mano diabólica contra España ¿y cuál es el arma diabólica de Estados Unidos contra España? que nos va a sonreír siendo socios en la OTAN pero nos va a echar a Marruecos por delante para hacernos todo el daño que pueda por no ir con ellos porque esa es la política internacional bien al hilo de los comentarios que me manda la gente de Vox dice ¿te metes con nosotros? ¿cómo es posible? que no sé qué miren Abascal se ha cargado el partido déjense la historia ven esa noticia cada vez hay menos afiliados en Vox Vox se ha convertido de una posible idea importante en la defensa de España de la unidad de España del control inmigratorio con el que yo estoy de acuerdo y de un sinfín de ideas políticas que podían ser consideradas más o menos decentes se ha convertido en un partido de Quinquenabo por Abascal y si no lo entienden pues mala suerte ¿qué quiere que le diga? ahora mismo en España no veo yo ninguna fuerza política decente que defienda los intereses de España su unidad su economía su agricultura su ganadería su frontera no hay ni un solo partido y no hay ni un solo partido porque fíjense este es Feijón ¿y qué dice Feijón? como saben llevo mucho tiempo en política si hubiese sabido que la política consistía en lo que he vivido en los últimos meses en los últimos días y en las últimas horas yo no me hubiese dedicado a la política me siento como la mayoría de los españoles atónito atónito ante la situación de mi país y me siento como la mayoría de los españoles preguntándome esto ¿qué es? y como la mayoría de los españoles creo que mi país no se merece este esperpento de desgobierno en el que estamos sumidos todos el gobierno con independencia del resultado final de las votaciones ha hecho el ridículo y ha hecho el ridículo mercadeando con los derechos de todos los españoles sin saber los españoles qué es lo que hoy hemos entregado es decir el líder del principal partido de la oposición se planta y dice que si él llega a saber lo que está ocurriendo en España no hubiese venido ¿cómo se puede confiar en un tipo que dice ya mi madre vaya lío que hay aquí si yo lo sé no vengo es lo que ha dicho es exactamente lo que ha dicho y en ese se puede confiar pues por supuesto que no se puede confiar por supuesto que no se puede confiar y por último es un chiste que Marruecos vaya a ocupar ahora la presidencia de los derechos humanos en la ONU un chiste ¿verdad? pues eso sí un chiste un chiste no sé ni cómo decirlo de cualquier forma lo que está ocurriendo en España y en Europa es tremendamente grave desde luego en España es gravísimo nos va a afectar a nuestra vida en los próximos meses van a subir los impuestos ya han subido en muchos casos y van a seguir subiendo cada vez hay menos autónomos cada vez se presionan más empresas pero las empresas en Europa tienen libre circulación y se pueden marchar cuando les dé la gana y estamos abocados a la ruina porque claro ¿a qué aspiran gran parte de personas jóvenes? que en lugar de tomar iniciativas para tratar de mejorar su vida y crear riqueza ¿a qué aspiran? lo bueno se marcha y los malos se quedan por la paquita y eso es el final de España como Estado como Nación en fin volveremos el lunes más o menos a la misma hora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!